Y ahora vamos a por la chicha, los permisos de conducción. Todos los que empiecen por A se refieren a vehículos de dos ruedas, desde los ciclomotores a las motocicletas. Vamos a empezar por el más pequeñito que sería el AM, necesitamos 15 años y con él vamos a poder conducir ciclomotores de dos y tres ruedas y cuadriciclos ligeros. No los confundamos con los cuadriciclos normales. Los cuadriciclos ligeros tienen un motor de hasta 50 centímetros cúbicos y pueden desarrollar poquita velocidad, hasta 45 kilómetros hora. Este permiso además podrá estar limitado a la conducción de ciclomotores de tres ruedas y cuadriciclos ligeros. Imaginaros por ejemplo que una persona mayor que nunca ha llevado un vehículo pues compra un huerto fuera de la ciudad y necesita algo para llegar hasta él. Lógicamente no se va a sacar el carnet de coche para ir al huerto, pues va a buscar algo que sea más facilito. Pues tenemos el ciclomotor, pero si nunca ha llevado un coche, ni una moto, ni nada hacer prácticas con un ciclomotor de dos ruedas puede ser un poco peligroso. Entonces hará las prácticas con el ciclomotor de cuatro ruedas o de tres se examinará con ese ciclomotor pero en el carnet le pondrá que sólo podrá llevar ese tipo de vehículos de tres o cuatro ruedas. Sin embargo, si nos examinamos con el ciclomotor de dos ruedas, podríamos llevar todos. Bueno, ahora ya hemos cumplido los 16 años y el ciclomotor se nos queda un poco pequeñito pues nos vamos a sacar el primer carnet de moto, de moto pequeña, que será el A1. Lo podemos obtener a partir de los 16 años. Con este permiso nos van a dejar llevar motocicletas con una cilindrada máxima de 125 centímetros cúbicos, una potencia máxima de 11 kilovatios y una relación potencia-peso máxima de 0,1 kilovatios por kilo. También vamos a poder llevar triciclos de motor cuya potencia máxima no exceda de 15 kilovatios y además también podremos llevar vehículos para personas de movilidad reducida. Cuando tengamos el carnet de A1, si no tenemos el AM, nos autorizarán a llevar todos los vehículos que podemos llevar con el AM. Es decir, el A1 implica la concesión del AM. Y ahora ya nos vamos a por la moto grande. Ya tenemos 18 años y queremos una moto pues mucho más grande. Aquí nos surgen dos preguntas. Primera, ¿necesito el carnet de ciclomotor o el A1 para tener la moto grande? Pues no. Segunda pregunta, ¿puedo sacarme directamente el carnet A, es decir, el de cualquier cilindrada de moto, sin pasar por otro carnet? Pues tampoco. Para sacarme el permiso A necesito tener antes el A2 con dos años de antigüedad. ¿Y qué es esto del A2? Pues a ver, pues es un permiso para el cual necesitaré tener 18 años y podré conducir motocicletas con o sin SIDECAR con una potencia máxima de 35 kilovatios. Es decir, yo me puedo comprar una moto grande de más kilovatios y la puedo limitar a 35 kilovatios para obtener el A2. Cuando tenga o tenga dos años de experiencia pues simplemente le quito ese kit de limitación y ya está. Ahora sí, no puedo limitar una moto de más de 70 kilovatios. Como máximo serán 70 kilovatios y la limito a 35. Además estas motocicletas deben tener una relación potencia-peso de 0,2 kilovatios por kilo como máximo. Y la obtención de este permiso del A2 implica el A1. Es decir, si me saco el A2, podré llevar todos los vehículos que autorizaba el A1. Los ciclomotores, las motos pequeñas y los triciclos de motor de hasta 15 kilovatios. Y con el permiso A ya llego al tope de motos. Necesitaré 20 años y con él podré conducir motocicletas con o sin 7 car, triciclos de motor. Lo que ocurre es que si extenden de 15 kilovatios pues necesitaré tener 21 años. Para obtenerlo, pues necesito ser titular del permiso A2 con una experiencia mínima de 2 años y superar una formación en una autoscuela sin examen en tráfico. Ahora ya, la moto que me compré, que limité a 35 kilovatios para el A2, ahora ya le puedo quitar la limitación y darle máxima potencia.